¡Suscríbete! ¿Qué te parece? No sé. Las palabras que parece que obligan a algo son siempre mentira. A nadie le obliga una palabra. No te fíes de las palabras. Parecen una cadena, pero se rompen así. No me fiaré. Pídete algo. Termina enseguida. ¿Una Coca-Cola? Sí, sí. ¿Puedo? El lunes. ¿No le da miedo escribir con dos días de antelación? Antes podía morirse Franco. Ahora, incluso si matan al Papa, todo sigue igual. Mientras abran los bancos... En el 81, cuando dimitió Suárez, yo escribí un artículo sobre la raya del pelo que llevaba. ¿Te acuerdas? La raya del pelo tan perfecta. Dije que la raya se estaba tan quieta porque temía que la cesaran, que la mataran o... vete tú a saber a qué le tenía miedo aquella raya. ¿Crees que cambié el artículo cuando se supo que había dimitido? ¿No? Me llamó el director del periódico. Cambias el artículo, te damos más espacio si quieres, ¿no? Está bien como está. Y así se quedó. Años después me lo dijo el propio Suárez. Cuando dimití, el artículo que más me llamó la atención fue el tuyo, Miguel. El de la raya en el pelo. Supongo que fui el único que no le asestó una necrológica por la espalda. ¿Se llevaba bien con él? Cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace 25 años, no se lleva bien ni con su sombra. Te soportan. Y punto. ¿Te puedo robar un trago? ¿Te puedo robar un trago? El doctor Bramont me ha prohibido la Coca-Cola. Me ha prohibido la Coca-Cola, el café, el tabaco y el whisky. Veo que no le hace mucho caso. Así cuando me muera la culpa quedará repartida. Este es un buen final. Claro. Es muy penal. El médico me ha prohibido la Coca-Cola, pero no me ha prohibido las chicas que beben Coca-Cola. Habla de mí. Yo solo hablo de mí. Incluso cuando hablo de los otros, solo hablo de mí. ¿Has traído eso? ¿Esto qué es? ¿Un balance del Banco Central? Es una copia. Lo tengo que entregar en septiembre. ¿Y qué has hecho conmigo? ¿Una necrológica? No sé muy bien. Mientras me aprueben... Lo que no entiendo es por qué te suspendieron. ¿Y acaso ahora los profesores no aprueban automáticamente a las alumnas hermosas? Desde luego vivimos tiempos decadentes, ¿eh? No iba nunca a su clase. Son gilipollas. Entonces por eso te suspendió. Porque no ibas a su clase. Y hubiera hecho lo mismo. Claro, te suspendió por melancolía de viejo al ver tu pupitre vacío. No es tan viejo. Pero se dedicaba a leer su libro patético de reacción periodística en voz alta. Al final nadie iba a su clase. Profesores de periodismo. ¿Acaso a los perros les dan clase para ser perros? ¿Cuántas has dejado para septiembre? Dos. Yo he dejado todo para septiembre. Esto es muy largo. Es muy largo. A los periódicos no les gusta nada que sea largo. Cada vez quieren cosas más cortas. Píldoras la llaman. Ahora todo se cura con píldoras. La intención no era publicarlo. Está muy lejos. Ven, siéntate aquí, mira. No me interesan nada estas cosas que digo. Nada. ¿Por qué os empeñáis en saber cómo se escribe un artículo o cómo se hace una novela? Si uno se acuesta tarde o escribe en casa o en el café. ¿Pensáis que el secreto es una fórmula que se puede robar con media hora de preguntas? Y no es así. No. El secreto está en dejarse la vida en ello. Detrás de la pose de irónico y deslenguado late un niño. Tal vez un niño terrible, pero niño, al fin y al cabo, que escribe como habla porque escribe tanto como habla. Me copias el estilo y en ti es impostado. Vamos a ver, si le hicieras una entrevista a Felipe González, la escribirías con acento andaluz para entrevistar a un futbolista. No hace falta vestirse de futbolista. Es más, ni siquiera hace falta saber de fútbol. No te contagies. Un escritor no es un camaleón. Estos son más que tópicos. Esto no vale nada. Das pellizcos. Se escribe a navajazos, no a pellizcos. Esto me gusta más. O sea, mis gafas no son para protegerme de las miradas de los otros, sino para proteger a los otros de mi mirada. Esto me gusta, fíjate. ¿Pero acaso no te sirven de lo mismo las tuyas con esa pinta de rosa león que llevas? El aspecto no es una cosa que nos inventemos para los demás, como dicen los estilistas y los imbéciles. Nuestro aspecto es nuestra barricada. Y ahí nos parapetamos detrás defendiendo el rancho. Tú vales para esto, sí. Esto es como ser actor de cine. No sirve de nada si la cámara no te quiere. Y a ti te quiere, si está claro que sí. ¿Me lo puedo quedar? Claro. ¿Tienes prisa? No. ¿Has dicho en casa que vas a ir a comer tarde? No he dicho nada, pero no me esperan. A mí sí. Pero puedo llegar tarde. O no llegar nunca. Mira en el bolsillo de la derecha. No busques fotos de hijos, ¿eh? La finalidad del carné de identidad es recordarnos a todos que somos gilipollas. ¿Tú conoces a alguien que no tenga cara de gilipollas en la foto del carné de identidad? ¿Rodríguez? Sí. Yo también uso nombre artístico, como Sara Montiel. Está caducado. No puedo estar más de acuerdo. ¿Órdenes del médico? No, son anfetas. Te ofrecería una, pero no soy un corruptor de jovencitas. En el otro. Son las llaves del estudio de un amigo. Es pintor. Él está en la sierra para ahorrarse este calor. Se las pedí antes de llamarte. Después probé suerte. Me sorprendió que me llamara. ¿De verdad te sorprendió? Pensé que no le interesaría leer lo que había escrito después de la entrevista. No te llamé porque me interesara leer lo que habías escrito. Te llamé porque me interesabas tú. ¿Era muy tarde? Estábamos cenando. No les dije quién era. Leerían a mis padres. ¿Podría firmarme? Para Sonia. Le leo cada día. Me encantan sus artículos. Yo no escribo para que me lean. Escribo para que me paguen. Gracias. Gracias. ¿Qué pone? Para Sonia, que carece del don de la oportunidad, con un beso. Gracias. ¿Entonces? No sé. No soporto que nos miren ni que nos interrumpan. Quiero pasar las dos próximas horas contigo sin que nadie se entrometa. Solo quiero conocerte mejor. Y que tú me conozcas a mí. ¿No era eso lo que querías cuando me pediste la entrevista? Coge las llaves y espérame en la puerta. Borra esa sonrisa de tu cara y, como buen comunista, celebra el éxito de un camarada. Voy a necesitar la botella de whisky. Me guardas la máquina y el artículo se lo das al motorista del periódico que vendrá a las dos. Muy bien. Con esto, ahoga la envidia y el rencor que te corroe. Muchas gracias, señor. Gracias. Me encantan tus sandalias. Parece que me aplauden. ¿Y tu médico no te ha dicho nada en los terceros pillos sin ascensor? Si mi médico estuviera aquí, me diría que tú eres la medicina que todo lo cura. Tiene algo de fornicar esto de dar con la llave, ¿no te parece? Es más, eh. Te veo que me acompañoh. Que me gusta. Te veo que me pareces... Solo y te Use de ases. Te veo que te necesito. Yo te quiero que te paras por miami. Yo te quiero que te quiero que te doy la media. ¡Tiene un poco. ¡Tiene un poco. Lo sé. Lo sé, te metas por el agua. Me la pregunta. Muy femenino lo de curiosearlo todo, pero ¿acaso hemos venido a ver pintura? ¿Es bueno? Es mi amigo. Cuidado que lo pistas. A él le gusta. Dice que los cuadros tienen que estar manchados. La literatura es igual. Toda esa gente que protege su creación de la materia viva está equivocada. Solo las manchas tienen interés. Y las cicatrices. A la hora de la Coca-Cola ya ha pasado, por favor. Bueno, pero así con el estómago vacío. Como mejor sienta, hazme caso. Sabe a caramelo. ¿Sabes que siempre me han dado mucha envidia los pintores? Porque ellos no necesitan las palabras. Bueno, pero si usas bien las palabras, me refiero. O no huelen. Y no se tocan. Por eso son odiosos los museos. No te dejan tocar. Y los cuadros ya no huelen. Lo hermoso hubiera sido poder oler las meninas recién pintadas. Los buenos pintores encuentran, dan con la forma que está al servicio de una idea. La literatura pelea por contar con palabras lo que no se dice con palabras. Me pone nombre a las emociones como un científico a las enfermedades. ¿Cómo se cuenta esto, por ejemplo? Hay demasiadas gafas entre tú y yo. Y lo que tú ves tiene bastante menos interés que lo que veo yo. Hay demasiadas gafas entre tú y yo. En el fondo han dejado de interesarme en los besos, ¿sabes? Los besos son estupendos en la adolescencia. Cuando dar uno es como escalar la cumbre de la montaña. Pero luego saben a trámite. Como rellenar una instancia. Estar deseando firmar y pasar a otra cosa. Bueno, a lo mejor es que hay un número de besos que uno puede disfrutar. Sí, tal vez. Ni a mí me debe quedar ya el último puñado. Ven. Ven. Me gustaría que te desnudaras para mí. Si no quieres, no lo hagas como algo erótico. Hazlo como algo artístico. Como un regalo. Eso es. Un regalo donde me permites apreciar tu belleza. No, yo me quedo aquí quieto. No, no, yo no me muevo. Solo miro. Como si diera un paseo por el Museo del Prado. No me voy a desnudar. Yo me desnudé para ti. ¿Viniste a quitarmelo todo? Déjame que yo te quite algo, aunque solo sea la ropa. Quería conocerme pensando, a ver qué puede enseñarme este. A ver si puedo exprimirle un poco más. Más de lo que yo ya me he exprimido a mí mismo a lo largo de todos estos años. Pero tú querías saber si quedaba algo para ti. Creo haber sido bastante fiel a mi caricatura, ¿no? Yo soy esto. Esperabas otra cosa. Esperabas otra cosa cuando accediste a venir aquí. Cuando subías esas escaleras hace un momento. Esperabas que no te pidiese que te acostases conmigo. Que no te pidiese que te quitaras la ropa para mí. Por favor, ser previsible debería ser una obligación. Yo solo quería conocerte. Escucharte hablar. Ya me conoces, te estoy hablando. Te admiro como escritor. Me disculpas si yo quiero admirar en ti algo más físico, más palpable que tu talento. Que seguro que lo tienes. Pero es que yo ya he conocido bastante gente con talento. Y las ganas de conocer cuerpos, esas no, no se agotan. Desgraciadamente no tenemos todo el día. Será mejor que me vaya. No. No, no será mejor. Pero lo entiendo. Desde siempre he intentado pescar en mi red los peces inmensos que la vida te ofrece. Pero la red está ahora vieja y rota. Y los peces, hasta los que menos me importan, se escapan por los agujeros. ¿Alguna vez, quizá, tengas esta sensación? Como escritora o como persona. ¿Alguna vez, quizá, 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 another, quizá, quizá te dices antes. Un soció Pvg Cuatro